Yo me voy todas las tardes Ay, por favor, no me bailes de así Ay, no, por Dios, que me siento morir Tenga usted en cuenta que mira a mamá Y si se fija nos va a regañar Ay, suélteme, no me oprima usted más Pues le diré, si me quiere asustar Que soy cardíaca y por esta razón No debo llevarme ningún sofocón Las mamás cotorreando Toman el té sin advertir Que en el salón al bailar las parejas Hablan de amor con otro frenesí A las tres o cuatro danzas Suele crecer nuestra ilusión Y al final tengo yo que decirle Rebosante desatisfacción Ay, yo no sé Lo que pasa por mí Pero ya ves Que me siento feliz Sigo bailando aunque mire mamá Que si se irrita ya se calmará Ay, qué placer Es bailar un foxtrot Con un doncer Que nos hable de amor Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidarías Yo no olvidaría las tardes del frío Sigo bailando Sigo bailando aunque mire mamá Que si se irrita Que si se irrita ya se calmará Ay, qué placer Ay, qué placer Es bailar un foxtrot Con un doncer Que nos hable de amor Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidaría las tardes del frío O tens Y en tu O tens El wéf own